A ver si estamos de nuevo conectados con Diego Giuliano, diputado nacional, que está en el mismo congreso. Están debatiendo la ley de leyes, el presupuesto nacional. Diego, estamos en contacto nuevamente y me queda una última pregunta. No lo estoy viendo, Diego. Pero la última pregunta. A ver si me estás escuchando, Diego. No, ahí se está sentando. Diego, ¿me estás escuchando? Ya te escucho. Disculpen que se ha cortado la transmisión. Está perfecto, no hay problema. Estamos saliendo bien. La última pregunta que te quiero hacer. Sos presidente del Frente Renovador a nivel nacional, un hombre de mucha cercanía con Sergio Massa. Es candidato a presidente. Hoy, interna en el justicialismo a nivel nacional. ¿Con quién están ustedes? ¿Con Cristina? ¿Con Quintela? ¿Con Kicillof? ¿Con quién? Bueno, vos fuiste claro en la presentación. A mí me toca presidir el Frente Renovador Nacional. En el congreso nacional que tuvimos en el mes de marzo, Sergio Massa me propuso a mí esta responsabilidad. Y dos consignas. La primera consigna era la de llevar al territorio al Frente Renovador. Mañana me voy a Chaco. Voy por el noveno congreso provincial del Frente Renovador en el país. Vengo de Chubut. Estuve en Córdoba. Y la segunda tarea que Sergio Massa planteó en ese congreso fue los liderazgos territoriales, locales, que se fortalezcan. Y yo les quiero decir esto. Nosotros no vamos a intervenir ni a participar de ninguna manera de una interna de otro partido, el partido justicialista. Pero somos integrantes de una coalición que se llama Unión por la Patria. Y el objetivo principal del Frente Renovador es garantizar esa Unión por la Patria. Que ninguna interna conspire contra eso. Que ninguna interna... Porque hoy tenemos, por ejemplo, en el bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, tenemos legisladores que están de un lado y del otro. El mismo presidente del bloque está de un lado. Y tenemos varios legisladores del otro lado. Entonces, el objetivo principal del Frente Renovador es sostener esa unidad. porque no es momento para divisiones. Y cómo se hace para llegar a la unidad nuevamente. Bueno, creo que hay una sola cuestión, una sola manera de llegar a la unidad. Que es convencerse de que el momento que vive nuestra gente, vive el país. La recesión, la desocupación, los problemas en la energía, las dificultades de los trabajadores, los profesionales. El problema que está viviendo la clase media, los sectores medios. Nos hayan votado a nosotros o no nos hayan votado. Hoy reclama una construcción de una alternativa, Carlos. Sí, sí. Nosotros tenemos que confluir en una alternativa al gobierno de mi ley. Eso no se hace con denuncias internas, encrucijadas, peleas. Se hace con un criterio como el que estuvimos durante la campaña. Entonces, mi tarea es justamente llamar a esto. Si la interna del Partido Justicialista afecta la unidad, tomaremos nuestro propio camino. Porque no es posible que tengamos más divisiones dentro de un bloque de Unión por la Patria que se ha mantenido unido frente a las contingencias, frente al ataque al mundo del trabajo, a las pymes, lo que sabemos. Y en esto estoy ocupado fuertemente. Diego Yoliano, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande a vos, a tu audiencia. Y disculpen por la interrupción. No, por favor. Diego Yoliano, diputado nacional, presidente del Frente Renovador, en medio de una discusión profunda que se está dando en el Congreso Nacional por el tema del presupuesto. Y tengo acá...